Así es, 27 y 28 de este mes los esperamos todos aquí en el Parque Intercultural 2 de febrero. Más de 20 agencias de turismo registradas, oficiales, que venden todos los paquetes de turismo para ir a Brasil, para viajar en el mismo país. Donde quieran ir, van a poder viajar de forma segura a través de esta expo. También van a estar distintos destinos de aquí de la provincia, mostrando todo lo que es Sazpeña con las aguas termales, tanto que tenemos en el Impenetrable. Por ahí muchas personas quieren hacer escapadas, mini turismo, viajes cortos, no saben cómo realizarlo y a través de esta expo van a conocer todas las ofertas y también todas las propuestas, calendarios y agendas de eventos que vamos a tener en la Ciudad de Resistencia. A través de las redes sociales, Subsecretaría de Turismo, tanto en Facebook y en Instagram, se contactan con nosotros. Actualmente estamos trabajando con la Asociación de Agencias de Viajes de la Provincia del Chaco. Ellos nos pasan todos los que están registrados oficialmente, los que trabajan de forma segura y con ellos estamos llevando a cabo este evento. Y la verdad que estamos muy contentos con la carta de eventos que tenemos. Se viene también la fiesta de cerveceros del litoral, que la están por realizar. Se vienen también nuevas propuestas, como la que acabamos de lanzar aquí. En enero se inicia la obra de lo que va a ser el nuevo Parque Ecológico Laguna Arguello. Una nueva actividad, una nueva propuesta para todos los resistencianos en nuestra misma ciudad. ¡Gracias!